Bienvenidos a Hollywood Prepárate para atacar Estamos aquí para que nos escuchen Espero que tu madre esté bien Los Hashimoto ahora controlan nuestro vecindario, así que... Oh, ramento escuchar eso Lo suficiente como para ayudar ¡Estén alertas! ¡Escuto activado! ¿Ya escuchaste el nuevo álbum de Antler, Antler? ¿Conoces su música? Sí, bueno, ¿y qué tal? Oh, nadie más usa 15 guitarras eléctricas así 5, 4, 3, 2, 1 Comenzando ataque Captura el objetivo A Muy bien, aquí vamos ¡A ver, atención! ¡A ver, atención! ¡A ver, atención! Hay que moverse rápido No hay necesidad Bien, vamos desde el principio La música no se detiene por nadie ¿Le zumban los oídos? ¿Esto es yo? La carga va en marcha ¡Comencemos! ¡Eso no está bien! ¡Mira esa terapia sonora! ¡Mira esa terapia! ¡Mira esa terapia! ¿No sientes la música? ¡Esta es mi parte favorita! ¡Mira esa terapia sonora! 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 ¡Mira esa terapia! Gracias por ver el video.